En las carreras se nos olvidó el traje de baño, pero Maris ya lo resolvió por dos euros. Se compró un trajecito de baño, con ese ya se va a poder meter a la agüita. Nos encontramos en esta tienda, que se llama Domty. Domty es una tienda equivalente a las tiendas de dólar, aquí es de euro, hasta menos, pide cosas de 70 centavitos. Y acaba de resolver algo Maris, venimos aquí, estamos en Beniderm, y en las carreras se nos olvidó el traje de baño, pero Maris ya lo resolvió por dos euros. Dos euros. Se compró un trajecito de baño, con ese ya se va a poder meter a la agüita. Una, dos puestas, un euro, todos juntos. Unos seguritos, que por ahí nos hacían faltan unos seguritos para unos pantalones que ando arrastrando, y unos imanes de emoji a euro. Están muy buenos porque trae los imanes, los emojis hechos imán. En total fueron cuatro euros. Cuatro euros todo esto que nos gastamos aquí en esta tienda de Domty. Estamos en Beniderm, muy cerca de Alicante, España. Ahora y media entramos. Ahora y media entramos, nos venimos entramos. Y esto es Benidorm. Y seguimos reportando para Tips and Travel. Gracias. 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 Gracias.